Antes no teníamos sueños, no teníamos planes y sin embargo entramos aquí a la compañía y entonces fueron cambiando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras metas y la verdad que sí logramos, todas las metas que nos poníamos siempre las logramos. Los viajes nos los hemos ganado con puro menudeo, los carros con puro menudeo porque ganamos carros también, los bonos. De hecho un bono que ganamos Jorge nos regala un viaje al pueblo sur, a la Patagonia. Siempre estuvimos trabajando juntos, después él, después yo, pero siempre juntos, pero las hemos logrado. La satisfacción de que les hemos dado ejemplo a nuestros hijos, de que sí se puede cambiar la vida y en OmniLife sí se puede realizar nuestros sueños.